Hoy traemos un episodio especial, invitamos a don Marcelo Borlando, el fenómeno, el antipublicista que se encuentra detrás de cosas tan conocidas como H. Bahía o Zumba. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo y distinto episodio de Elemental Podcast. Hoy trajimos al autor de varios libros, don Marcelo Borlando, quien se autodefine como antipublicista. Marcelo es el creador y realmente la persona que está detrás de fenómenos masivos muy conocidos como lo fueron en Latinoamérica H. Bahía o la marca que hoy en día también en el mundo del fitness la está llevando que se llama Zumba. Y nuestro amigo Marcelo es el creador de múltiples libros. Él tiene en su repertorio el libro El negocio de la celebridad, Construyendo marcas con fans, La historia no contada de H. Bahía, El negocio de la celebridad, como decíamos, y el último y más reciente libro Libera tu superpoder. Hoy vamos a revisar un poquitito lo que se conoce como Idol Brands, en inglés o Construyendo marcas con fans. Uno de los libros más interesantes y que ha llevado a nuestro amigo Marcelo a las aulas de clases de las universidades y es materia de estudio. Entonces hoy le damos una muy cordial bienvenida y empezamos el episodio de hoy con don Marcelo Borlando. Para partir hoy día queremos darle la bienvenida a don Marcelo, un grande, una persona que ha construido marcas, que nos ha ilustrado a través de sus libros, que nos ha podido enseñar y empoderar en lo que es la creación de una imagen que impacte. Y quiero darle, bueno, en primer lugar, muy buenas bienvenidas a don Marcelo. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy contento de tener esta conversación. Ya hemos hablado en otras ocasiones. Nosotros nos ponemos a conversar y no paramos más. Sí. Nos gusta conversar. Tú soy un buen, muy buen conversador y muy interesante. Me has sorprendido en algunas otras conversaciones por tu nivel de conocimientos. Así que muy entretenido conversar contigo. No, y un orgullo poder traer a un autor de un libro que impacta, que de hecho, te voy a ser sincero, yo por lo general leo un montón. Y pocas veces encuentro libros que aplico, que uso en la vida real. Entonces, muchas veces, cuando tengas oportunidad de escuchar varios de nuestros episodios en el podcast, te vas a dar cuenta que al final nosotros le ponemos notas a los libros. Y uno de los elementos es cuánta capacidad tiene un libro de impactar tu vida y marcar un antes y un después. Entonces, te quiero decir que me quedé súper contento con La Estrella, que es este concepto que después te pido que nos cuentes a todos los que estamos escuchando de qué se trata, porque lo apliqué, lo apliqué realmente. Entonces, es muy rico ver literatura como la tuya, que tiene un componente práctico, porque digamos las cosas como son. Hay muchos libros que te dicen ideas súper lindas, que venden bonito, pero no tienen aplicación ni bajada práctica. Entonces, gracias por poder darnos herramientas, que creo que es una de las cosas más importantes de este libro. Y te quería partir preguntando un poco como de la historia. ¿Cuándo surge la necesidad de construir un libro para esto? Uy, eso es bien interesante esa pregunta, porque de chico, fíjate. Yo siempre fui una persona muy... He sido, en realidad, una persona muy inquieta, un poquitillo rebelde al entorno, pero no un rebelde para andar mandándose así, generando problemas, sino rebelde en términos de siempre cuestionar las cosas, de preguntarme, no quedarme con las cosas que me dicen de primera. Y la verdad que esto de escribir un libro lo tengo hace años. Yo me acuerdo que un día le digo a mi mamá, de haber tenido unos 13 años, y yo tengo una relación muy bonita con mi mamá, y con mi papá también, que me inspiró mucho, que falleció hace un par de años. Ellos dos fueron mis primeros maestros, definitivamente. Mi mamá siendo una persona muy cariñosa, muy generosa con sus hijos. Nosotros somos cuatro hermanos, ella muy preocupada de nosotros. Y mi papá era una persona muy trabajadora, muy responsable de levantarse temprano. Él fue fundador de los cuadernos AUCA, que fue la primera gran fábrica de cuadernos que revolucionó el mercado, frente a cuadernos más tradicionales, que eran la marca Torre, que eran cuadernos muy feos en su diseño. Una balanza AUCA con las primeras portadas, con diseños, con fotos, que fue una verdadera revolución, fin de los 70. Ese nombre lo puso mi mamá, de un viaje, a propósito de un viaje que hicieron al sur junto, y que descubrieron la cultura mapuche y encontraron esa palabra. ¿Qué significa esa palabra? Significa algo así como guerrero, valiente. Yo creo que esta rebeldía estaba un poco en mi ADN familiar. Bueno, ya esos son otros temas en realidad que sería muy largo conversarlo. Entonces, esto de AUCA, esta cosa rebelde que también estaba como que en el ADN familiar, de ser emprendedores, de ser empresarios, de buscarla, de encontrar camino, de trabajar mucho, estaba un poco en ese contexto. Y un día le digo a mi mamá que tenía muchas ganas de escribir un libro. ¿De qué edad estamos hablando? ¿De qué edad estamos hablando? Tenía 13 años y un día, me acuerdo, estábamos, no sé, viendo tele, relajado en la casa, y yo le digo a mamá, ¿sabes qué? Me encantaría, cuando crezca más adelante, me encantaría escribir un libro. ¿Ya? Ay, qué lindo sería, qué sé yo. Sí, pero la verdad es que yo ya quiero tener el título ahora. Me encantaría ya empezar a pensar ese título para, porque no sé de qué escribir. Me encantaría escribir, bueno, tienes que ir a él y todo, pero bueno, hay que pensarlo. Y de repente me dice, ya, ya sé tu título. Yo sé cuál es el título de tu libro. Yo, ah, qué bien, ¿cuál es el título? Dime. Mi madre y yo. Le dije, no, pues mamá, ese título. No, no creo que sea muy interesante. Bueno, nos marimos la risa. Y sí, ya desde chico, desde adolescente, estaba un poco con esa inquietud. Después, no es que es algo que estuve toda la vida con esa idea, pero como que interesante proponer algo, pensar algo, decir algo, tal vez con muchas ganas de aportar. Yo siempre tuve, en el colegio no tuve, por lo menos en la básica, una gran experiencia. Más bien, tuve un momento de bullying, viví situaciones bien complicadas, precisamente por esta cosa un poco rebelde, un poco apática de mi parte, de mirar siempre, de como estar en mi volá, en mi rollo. Y eso, de alguna manera, yo creo que generaba un conflicto en los otros, porque como que yo no me adaptaba al juego de los otros, al rollo de los otros. Como que tenía una cabeza, no sé si más madura, pero como más reflexiva. Entonces la encontraba tan cabros chicos, tan preocupada, pura lesera, todo el día jugando fútbol, se agarraban a combo. Y yo estaba como en la cosa creativa, dibujaba todo el día, estaba en ese cuento. Y entonces no compraba la micro del más popular o de demostrar mi valía. Yo estaba en mi rollo. Y cuando tú sois medio extraño, también puedes generar esa resistencia a los otros, decirte, ¿por qué no es como nosotros? Y generar ese tipo de conflicto. Después ya en la educación media tuve una muy buena adaptación en ese sentido con mis compañeros, como que todos crecimos. Y tenemos hasta el día de hoy un grupo de prácticamente todos los compañeros del curso. Estamos en WhatsApp y nos hablamos, nos juntamos con mucho cariño. Pero ya desde ese entonces yo tenía un poco esa como rebeldía, ese preguntarse de por qué las cosas tienen que ser de una manera o de otra. ¿Y por qué el medio de un libro y no otro tipo de medio? Porque al final del día tú eres dentro de un experto en distintos medios de comunicación. Entonces, ¿por qué la lengua escrita? ¿Por qué esa preferencia? Y no un documental o un curso. Es una muy buena pregunta también, Santiago, porque yo creo que tal vez un poquitito por timidez, que es algo que he ido superando con los años, yo creo que también esa timidez me generaba esos conflictos. O sea, tener esta mirada distinta a las cosas, esta pseudo rebeldía, y también un poco la timidez en la relación con los otros. Entonces, el libro me parecía como un medio bastante protegido. De hecho, bueno, yo he escrito cinco libros hasta ahora. Y el primero tuvo que ver con el fenómeno de H. Bahía. Si quieren, podemos en algún momento hablar de eso. Pero el siguiente libro, que se llama El negocio y la celebridad, cuando yo ya empiezo a analizar el marketing, y que fue la antesala para llegar al libro de esto de Construyendo Marcas con Fans, que es lo que estamos hablando hoy, ese libro, cuando yo empiezo a pensar una propuesta de crear un nuevo marketing, la verdad es que lo lancé a ese libro y salí arrancando. O sea, no di entrevista, yo dije, si este libro tiene algún valor, bueno, alguien lo tomará y lo valorará. Es como un hijo que tú dejas en el mundo. Y pienso en eso cuando tú me dices ¿por qué los libros? Porque de alguna manera tú estás protegido, porque tú tienes tu texto, lo entregas, pero en fondo, entre comillas, podía hasta no hacerte cargo de eso, ¿cachai? Y como que dejaste tu opinión y no tuviste que ir a defenderla o a pelearla o a confrontarla. Cosa que por los años decidí hacerlo, porque lo que pasa es que me da un poquito de vergüenza ser tan cara dura de rebelarme contra la publicidad tradicional, con decir que en realidad me daba cuenta que las cosas no estaban funcionando y que realmente la publicidad se estaba muriendo y que yo había decidido proponer un nuevo enfoque para poder crear las marcas de un ángulo distinto. Hay que ser muy cara dura para tomar esa posición, ¿cachai? De decir, ¿sabes qué? Yo voy a cuestionar esto y una cosa es que uno anda todo el día reclamando que no le guste, qué sé yo, algo y rebelarse frente a eso, pero para callado. Y distinto es escribirlo en un papel y dejarlo por escrito. Yo te tengo una pregunta, porque en tu libro tú hablas de que tuviste cierta resistencia. Hubo gente que efectivamente tomó esta postura que tú estabas dejando en el libro y se rió de ti. ¿Cuál fue el mayor desafío, tu juicio, de este libro en ese sentido? ¿Hubo resistencia de personas en concreto? ¿Alguien te llamó para decirte esta idea no es? Fíjate que nunca me pasó eso. Fue más mi propio juicio, mi propia resistencia a sacar mi voz. Entonces, primero la puse por escrito, ¿cierto? Y ya con los años empecé a dar la cara y empezar a hablarlo, digamos. La verdad es que nunca tuve ningún tipo de resistencia con mis libros ya cuando empecé a teorizar. Al contrario, cada vez que tenía una reunión y con gente cada vez más importante, cuando le hablaba del modelo, cuando le hablaba de esta estrella, cuando le hablaba de que había otra forma, que se necesitaba otra manera de crear relaciones entre los compradores y los vendedores y que había que salir de las propuestas que eran más de lo mismo, como commodity, que el commodity finalmente es como un producto que no tiene ninguna distinción en el mercado. El arroz es commodity, cuando hay un supermercado y está lleno de arroces y al final son todos lo mismo y el precio está regulado por el mercado. Y cuando me doy cuenta de que las marcas pueden convertirse en celebrity, es decir, convertir el commodity en un celebrity, porque hay algo de lo que se ofrece que genera admiración, que es inspirador, que tiene otra forma distinta de conectarse con la gente y sobre todo yo hablaba mucho del celebrity, de convertir las marcas en celebrities o en idol brand, que fue como escribí después de este libro en inglés en Estados Unidos, jamás tuvo una resistencia. O sea, hasta, no te voy a dar nombres, pero no sé, el decano de economía de una prestigiosa universidad en Chile, que yo dije, no, este señor, el decano de economía, de la facultad de economía, me va a hacer pedazo de mi libro. Terminado la reunión, oye, ¿y tú crees que nosotros podríamos ser celebrities en nuestra facultad? ¿Cachai? Entonces ahí yo dije, wow, o sea, y terminé llegando a un punto en esto que hasta me tocó con Maturana, tomando un curso con él, con Maturana, con Humberto Maturana y la Jimena Dávila, que ellos también le dieron mucho valor a esto de la admiración, para crear adhesión, mucho más que esto de salir a vender o algo o generar transacción o tratar de persuadir o convencer, porque eso es parte del modelo que está obsoleto, esto de convencer, esto de tratar de vencer al otro para venderle algo, cuando hoy día la gente está saturada de productos, obviamente ya nadie quiere que le vendan, pero la mayoría de las personas están buscando adherir con algo, hacerse parte de algo, que cuando encuentran una marca, una propuesta de valor o algo que se hace célebre y que genera admiración, el nivel de involucración que tienen es muy grande y hay marcas que han sabido capitalizar eso y han creado verdaderas culturas y se han transformado en marcas íconos porque han generado esa relación completamente distinta frente a la oferta cuando es súper tradicional y que tratan de enchufarte algo, de venderte, de manipularte, de esta publicidad aspiracional que le llamaban, todo esto como en algún minuto hablábamos de toda esta gente rubia, perfecta, corriendo en cámara lenta, un mundo inexistente frente a una realidad totalmente distinta que no hay ningún tipo de empatía donde ellos, estas marcas o estas empresas se valoran a sí mismas por encima de los otros sin siquiera ver a los otros, sin empatizar con los clientes, esa publicidad está realmente muerta y este proceso de construyendo marcas que fue un fan de este libro que fue mi tercer libro de alguna manera aterrizó todo eso y dije bueno las marcas también pueden convertirse en celebridades y los clientes en devotos fans y en sus vendedores número uno porque al final tú cuando cautivas, cuando inspiras con tu propuesta de valor como marca, una marca que hace sentido, una marca que a partir de lo que te está ofreciendo saca lo mejor de ti porque es inspiradora, porque es honesta, porque es transparente, porque te entrega algún tipo de beneficio que permite a ti verte de una manera distinta, no sé, cuando Nike te dice just do it, solo hazlo, en el fondo estás rescatando ese atleta que hay en ti, eso es sumamente inspirador porque está conectado contigo, no es lo fantástico que soy yo como marca, sino que mi conexión es inspirarte a ti para sacar lo mejor de ti en algún dominio que tiene relación con lo que yo te estoy ofreciendo. Y existe, por ejemplo, porque tú hablas mucho en el libro de inspirar para comprometer de que el cliente muchas veces encuentre significado en nuestras marcas y la pregunta a veces cuando iba leyendo el libro me generaba un poco la duda de cuando tú tienes una marca que todavía no existe, estoy pensando en un emprendedor que quiere lanzar su primer emprendimiento y todavía no tiene una propuesta de valor y no tiene un producto, por ejemplo, ¿se puede partir utilizando tu esquema, tu modelo con personas que todavía no tienen un producto y un servicio que se está vendiendo? ¿Se puede? ¿Y de ser así, ¿cómo? Bueno, mira, en realidad mi último libro que se llama Libera tu superpoder se hace cargo más de eso. Construyendo marcas como fans tiene que ver con tener esta como canvas que es la estrella estratégica que es esta estrella que tú mencionabas que son una serie de preguntas que nos hacemos para entender cuál es nuestra oferta de valor y bienestar para un determinado grupo de personas. Cuando uno está pensando en su propio desarrollo también yo aplico la estrella. O sea, si tú ves el libro Libera tu superpoder que tiene que ver con marca personal pero también aplicable a emprendimientos y todo tipo de productos finalmente también está la estrella. La estrella de alguna manera es como tu guía es como decirte que lo que tú tienes para proponerle al mundo está esta estrella para guiarte para ordenarte la idea y para de alguna manera sacar esa oferta de valor que tienes en ti. En el caso de Libera tu superpoder habla un poco de eso de que cada persona tiene un negocio dentro cada persona tiene una particularidad inimitable tiene un valor único tiene una historia tiene una historia familiar y todo eso hace que su su componente sea absolutamente único frente a 8000 millones de personas que hay en el planeta o sea nadie más puede ser tú lo que yo digo es que cuando tú estás buscando una propuesta de valor cuando tú estás buscando crear un producto no lo busques fuera de ti sino que búscalo dentro el otro día una amiga nuestra emprendedora hablaba de que había fallado varios varios intentos de negocio y cuando se conectó con su historia familiar que ella viene de una familia de mueblistas donde el papá creaba muebles etcétera ella decidió crear sus propios muebles con su historia con su lógica con su forma de vivir dentro de un ambiente entonces una cierta lógica para utilizar esos muebles y ahí le empezó a ir fantástico es decir y ahí aplicando la estrella obviamente lo hace mucho más poderoso porque la estrella te ordena entender quién eres tú como producto o cuál va a ser tu propuesta ¿cierto? concreta de producto cuál es la imagen o el valor o cómo se va a construir la marca en torno a esa propuesta a qué personas tú le estás hablando de cuál es la historia que le estás contando a esas personas cuál es la conexión emocional que vas a generar con esas personas cuál es la causa o cuál va a ser ese propósito que te mueve que te impulsa a hacer lo que haces y finalmente todo eso es entregarle un poder al otro porque va a ser algo significativo en esa oferta que le va a hacer sentido a un determinado grupo de personas la estrella sirve incluso para analizar emprendimientos para saber si realmente tú estás aportando algo que es un commodity o un celebrity es algo que es admirable o es algo que es más de lo mismo por ejemplo hablando de muebles me tocó bueno yo desarrollé todas las las consultorías de la campaña de emisiones de rengo para los emprendedores que había un concurso que todos los años hasta este año llegaban muchas emprendedores queriendo ganarse este premio que era un premio en plata y además una consultoría conmigo cierto me tocó trabajar con unos chicos que también tienen una empresa de muebles que se llama bosque hundido que lo que ellos hacen es rescatar maderas o pedazos de árboles gigantes que caen en los lagos del sur de Chile ellos rescatan esa madera ellos se meten a bucear ellos mismos los dueños de esta empresa las reflotan las secan es decir no están dañando el medio ambiente están ocupando algo que está ahí a disposición las preparan y crean muebles preciosos que se llaman bosque hundido y nosotros hicimos un trabajo de marca con ellos con esta estrella aplicamos la estrella para entender cómo ellos se veían a sí mismos y realmente entender cuál era el poder que esta marca entregaba a mí obviamente nosotros cuando elegíamos con un grupo de jueces a los ganadores de cada año tuvimos miles y miles de participantes todos los años se elegía uno obviamente buscábamos proyectos que fueran inspiradores proyectos que fueran sustentables proyectos que fueran de valor y cuando elegimos ese proyecto dije este proyecto está precioso pero hay algo que ellos todavía no están entendiendo y es cuál es el poder que ellos otorgan a los potenciales compradores ¿y cuál era su poder? bueno después de todo un trabajo porque esto es un acompañamiento es un coaching de marca que se hace con la estrella porque hace la estrella presente primero para hacer un diagnóstico bueno tú lo viste en el libro hasta llegar a una estrella futura o potencial entendiendo un poco cómo genera esta lógica de este tipo de marketing que es un marketing del reconocimiento de generar admiración de provocar algo significativo y levantar ese significado para que le haga sentido a los potenciales compradores y que adhieran no que adquieran porque adquirir viene de la lógica transaccional yo adquiero un producto esto es adherir con esta idea con esta empresa porque me representa porque me hace sentido y me di cuenta que en realidad lo que ellos vendían no era muebles lo que ellos vendían era convertir a los compradores en rescatistas patrimoniales de la naturaleza del sur del mundo miren la tremenda oferta de valor que estáis construyendo ahí tú no estáis vendiendo una mesa o estáis vendiendo un mueble tú estáis vendiéndole y una de las recomendaciones estratégicas que les hice fue que a cada mueble le pusieran una plaquita diciendo exactamente en la zona geográfica en el lago en la ubicación así pero precisa donde esa madera había sido rescatada entonces al final tú le estás tú estás vendiendo rescate rescate patrimonial de la naturaleza no estáis vendiendo muebles esa es la gracia de esto que yo entendí de construir las marcas desde un ángulo distinto entender muy bien qué es lo que la gente está buscando qué inspiración es la cual quieren hacerse parte y qué es lo que tú le vas a entregar para crear ese marcha y qué hace una empresa por ejemplo cuando no en el mismo caso porque este caso es muy bonito pero qué pasa cuando una persona o una empresa llega toma el concepto la estrella se pregunta a sí mismo hace todo el trabajo y propone o da una propuesta de valor que le hace sentido que le suena que cumple a todos los requisitos y el mercado que tú muy bien describías en el libro como súper apático indiferente poco poco amable si se quisiera no responde cuál es la estrategia o qué sistema o qué mecanismo tendría una persona que puso entre comillas su corazón en la estrella y no tuvo una recepción entre comillas en el receptor es que es una también una muy buena pregunta porque en el fondo si bien esto tiene que ver con lo que nosotros queremos proponerle al mundo pero principalmente tiene que ver con el otro o sea no tiene que ver contigo esto tiene que ver con ver al otro tiene que ver con empatizar con los dolores del otro tiene que ver con conectar a un nivel sustantivo con el otro pero siempre viéndolo uno de los grandes errores cuando los emprendedores empiezan a crear su propuesta de valor están pensando en ello en realidad aquí tú tienes que estar pensando en el otro en de qué manera tú vas a servir al otro el otro día subí un post que decía ¿qué es lo que tú haces? ¿buscas servir al otro o buscas servirte del otro? servir al otro es empatizar con el otro conectar con el otro es aportarle algo al otro y cuando el otro yo conecto a ese nivel simbólico a nivel de entregarle algo poderoso ese es el otro el que me da un valor a mí lo que pasa es que antiguamente las empresas tenían tanto poder y eran fácil llegar a los compradores tenían 3, 4 canales tenían las lucas tenían el dominio mundial llegaban a todos lados habían pocos productos era muy fácil entonces ellos eran los dueños de la fiesta pero hoy día el tema cambió hoy día tenemos recibimos más de 5 mil ofertas todos los días llenos de marcas de contenidos de todos los índoles de los influencers los productos todo tipo de mensajes que estamos abrumados entonces hoy día se genera algo que es que las personas quieren comprar ¿cierto? tal vez más que nunca porque hay muchos productos muy buenos a disposición y muy baratos muy buena calidad pero ya no quieren que les vendan porque hay tanta saturación entonces al final son estas personas las que levantan el dedo o bajan el dedo y definen el valor de la oferta cuando uno entiende que es el otro el que me da el valor a mí cambia totalmente porque ya eso de totalmente fuera de pie esto esto de que la empresa hace publicidad valorándose a sí misma o sea ella misma pagando los medios ella misma teniendo a las empresas publicitarias ella teniendo a los creativos para decir lo fantástica que es cuando en realidad es el otro el que deberá definir si es fantástica o no una compañía no puede decir o promover felicidad y estar dañando el medio ambiente o sea tú puedes tener todos los medios para decirlo pero ya no te la van a creer y yo tengo una pregunta ¿cómo lo hace una marca para descubrir? ¿cuáles son las herramientas los sistemas para descubrir el valor que está buscando el otro? hay que observar pero técnicamente ¿cómo se hace eso? eso se llama esa es la etnografía es tratar de hacer observación de las personas lo que pasa es que aquí depende mucho de en qué ámbito estemos si yo soy un emprendedor chico y tengo algo que poner en el mundo bueno tengo una zona de influencia una experiencia conocimientos que de alguna manera me van a permitir entender qué es lo que estoy ofreciendo y a quién se lo estoy ofreciendo cuando ya estamos hablando de grandes compañías ya estamos hablando de una cuestión metalizada corporativa súper fría de números de cálculos de mediciones de estudios de mercado cambia totalmente eso ya es prácticamente ahí no hay corazón lo que hace la publicidad es tratar de encontrar lo que le llaman los insights es decir conductas que tienen las personas ciertas formas de operar en su día a día que que pueden haber algunos algunas como hallazgos de observación que no digan vamos a le vamos a hablar de esta manera para empatizar con ellos con nuestro producto pero eso ya se transforma como como un mundo que un mundo que está desapareciendo Santiago ese mundo peletizado ese mundo de tener 300 millones de gallinas poniendo huevos día y noche en esos tremendos galpones ese mundo se está poco a poco derrumbando esa economía fría calculadora depredadora que hace pedazos del medio ambiente están surgiendo miles millones de emprendedores que están hoy día por ejemplo Amazon el 70% de los productos que vende Amazon son de emprendedores no son de Amazon no son de la compañía lo mismo está pasando con Falabella donde el retail esas grandes tiendas esos grandes metros cuadrados hoy día están cada vez más vacíos porque en realidad la gente está vendiendo sus propios productos a través de estas plataformas también estos marketplace están generando estos espacios para los emprendedores entonces como que se está dando vuelta la tortilla ya de ese de ese gran mercado de grandes marcas hoy día está sumamente atomizado de pequeños emprendedores que están buscando generar esos negocios que están desarrollando todo tipo de productos y está cambiando totalmente el escenario y una pregunta ahora que tenemos un escenario distinto y tu libro es un poquitito en el momento que tú lo publicaste es un poco predecesor al boom de las redes sociales como las conocemos hoy tú consideras que una celebrity en el sentido del libro en el sentido que transmite un cierto valor una marca célebre un idol brand exacto un idol brand ¿es lo mismo que un influencer o es una cosa distinta? los influencers tienen cierto valor por supuesto porque por alguna razón la gente lo sigue no necesariamente desde el ámbito del valor ojo a veces el antivalor puede generar mucho interés público pero en el fondo no está aportando nada que sea significativo para los influencers la estrella por ejemplo sería una muy buena herramienta porque muchos de ellos ni siquiera saben por qué están donde están ni siquiera han hecho el trabajo de autoconocimiento de mirarse y entender y para eso la estrella funciona muy bien porque para poder digamos de alguna manera analizarte como producto como marca entender a quién le estás hablando cuál es la historia que estás contando hay valor está realmente entregándole un poder al otro o simplemente está ahí en una cosa superficial y que tarde o emprano se va a desarmar la gracia de los influencers y es que lo que de alguna manera hoy día las marcas deberían imitar es que lo más probable es que sobre todo sus influencers que se hicieron así como espontáneamente es precisamente lo que hoy día las marcas adolecen que es que hay una espontaneidad hay una verdad hay una manera natural de conectarse no hay una mala intención no hay un interés económico simplemente hay una cosa que fluye y conecta a personas que empiezan a tener fascinación lo que una determinada persona puede decir hay un libro de un autor muy conocido que se llama Funky Business que decía cuál es la diferencia entre las marcas y las celebridades me acuerdo cuando estaba lanzando mi libro lo leí y me hizo tanto sentido que decía por qué las celebridades son más atractivas de las marcas porque las celebridades cuentan una historia hay algo hay algo ahí que tiene mucha mayor profundidad y contar una historia es crear una relación nosotros los seres humanos desde desde que la humanidad empezó a desarrollarse digamos especialmente el último 10.000 años se ha basado y se ha construido a través de historia o sea nos hemos contado todo tipo de historia finalmente para sobrevivir ese es el éxito de Hollywood ese es el éxito de las novelas ese es el éxito de los políticos todos de alguna manera están contando una historia las marcas no contaban una historia a lo más te decían dos por uno a lo más te decían no con este jabón es súper bueno porque porque tiene doble plus no sé qué y lava mejor puras cosas transaccionales que hoy día están perdidas en este universo saturado de mensajes pero una buena historia que haga sentido que sea inspiradora construir una marca de una manera completamente diferente y eso es uno de los aspectos por ejemplo que la estrella analiza y cómo podría cómo podría un influencer que ya tiene una audiencia porque tengo un par de casos en mente que ya tiene una audiencia ser capaz de uno encontrar su idol brand y dos encontrar una historia como bueno eso es puro trabajo de autoconocimiento yo trabajo mucho en Estados Unidos con celebridades donde tienen millones de seguidores pero no saben cómo capitalizar esa relación y ahí es hacemos un trabajo de autoconocimiento un trabajo de adentro hacia afuera donde empezamos a conocer las razones de su éxito empezamos a conocer por qué la gente lo sigue empezamos a ver a ese público a entender cuáles son sus dolores sus intereses cuál es la potencialidad también de compra que pueden tener eso en relación a lo que esta influencer podría ofrecerle lo mío siempre tiene que ver desde el lado del valor por cierto porque también hasta una persona no sé hasta un delincuente podría no sé el Chapo Guzmán también podría tener productos con su imagen de hecho los tiene probablemente no comercializados por él digamos pero hasta una persona que podría que yo le llamo un celebrity antivalor también tiene una potencialidad económica aquí también hay un tema como valórico donde yo solo trabajo marcas o resignifico las marcas para que aporten valor porque eso es mi rollo mi rollo es la inspiración mi rollo no es aprovecharme de algo para obtener un beneficio esto tiene que ser como que aquí ganamos todo porque lo que esta persona va a ofrecerle al mundo el mundo lo necesita y de vuelta esa persona también tiene una recompensa económica totalmente legítima siempre y cuando sea honesta sea verdadera y realmente saque lo mejor de su audiencia ¿y por dónde puede partir ese influencer que tiene una audiencia pero todavía no conoce este superpoder del que hablas tanto en el último libro que no hemos hablado algún día vamos a hablar del día del superpoder que les ha ido increíble por cierto ya está agotado nada pues aquí hay un gran tema porque en el fondo como están sumidos en su éxito y en su ego necesitan de partida ser muy humildes y hacer un trabajo de introspección de mirarse idol brand por cierto este concepto que fue la traducción del libro de este libro que estamos hablando construyendo marca con fans al libro en inglés que se llamó o se llama building idol brands ahí creamos este concepto de idol brand pero esta marca ídolo en realidad no tiene que ver con que solo generas mucha adhesión en las personas y tienes fans o seguidores o mucha gente está interesada en lo que tú tienes para decir verdaderamente idol brand la creé pensando en que tú tienes que encontrar un ídolo interno y ese ídolo interno es porque tienes que ser muy valiente para enfrentarte de mismo y dar un salto al vacío para realmente convertir ese potencial que hay en ti en algo verdaderamente poderoso la gente es asegurada nadie quiere emprender estando sin trabajo prefieren estar agarrado una liana y querer agarrarse la otra liana para asegurarse que no haya ningún momento donde vaya a haber inestabilidad pero es en la caída es en reconocerse a sí mismo es en no tener nada donde agarrarte es cuando realmente tú vayas a desarrollar un potencial habilidades una manera nueva un enfoque un aprendizaje que va recién ahí a sacar lo mejor de ti para cualquier persona que quiera desarrollar su potencial tú no puedes desarrollar tu potencial si estás en tu trabajito segurito lo digo de manera un poco chistosa no quiero ser respetuoso con las personas que quieren un trabajo seguro y todo eso lo respeto pero probablemente esas personas no van a poder nunca desarrollar su máximo potencial porque están en una zona segura que no los que no los desafía que no saca realmente lo mejor de ellos para sacar lo mejor de ti para hacer una propuesta que sea inspiradora también tenés que arriesgarte por ejemplo el caso mío cuando yo tenía mi agencia yo llegué a tener una agencia grande con cinco oficinas en diferentes países oficina en China oficina en México en Perú en España y lo que a mí realmente me cambió la vida y que empecé a entender esta cosa distinta y pude finalmente cumplirme esa promesa de escribir un libro fue con el fenómeno de Echevahía porque cuando ellos llegaron a mi agencia y me pidieron ayuda y empecé a trabajar con ellos mucha gente me dijo pero ¿qué estás haciendo tú de manager de un grupo de brasileños que bailan en calzoncillos? Vaya a perder el prestigio sana de raíz de ti tú estás súper consolidado tenés tu agencia viaja por el mundo habíamos vendido nuestra agencia en Nueva York al grupo Interpublic que es dueño de Macaner y de otras grandes agencias y yo estaba de manager de un grupo con estas características recién cuando ellos estaban recién empezando en Chile cuando recién le estaban empezando a ir bien y ese es el salto al vacío y yo dije aquí hay algo aquí también tal vez esté la oportunidad de aprender algo nuevo interesante esto de la televisión producir discos era entretenido pero aparte de eso había algo que era mucho más también estaba toda la contraparte que era el riesgo la imagen que había construido estaba súper cómodo en donde estaba ubicado con mi agencia etcétera y sin embargo tuve que dar ese salto al vacío y enfrentar un escenario totalmente nuevo y mira todo lo que pasó gracias a ellos entendí la diferencia entre la persuasión y la admiración porque cuando ellos estaban en su escenario bailando yo decía como publicista decía chuta pero estos estos chicos están ahí bailan que se yo no están vendiendo nada pero en el fondo son un producto también y el público que está mirándolos claro es una audiencia son sus adherentes son sus seguidores pero también son sus clientes wow pero resulta que ellos no venden nada pero esa gente que está en el público quiere comprarlo todo y eso me permitió a mí entender que había una forma distinta de crear el marketing ya no desde la persuasión sino desde la admiración y mira todo lo que ha pasado desde ahí en adelante he escrito cinco libros he viajado por el mundo llevé mi idea a Estados Unidos misma lógica de crear esta adhesión de convertir a los clientes en fans gracias a ese aprendizaje si yo hubiera dicho ¿sabéis qué? no que estoy así yo de manager de un grupo de bailarines no si yo soy un súper publicista y no sé qué no no hay que ver no cuando uno quiere realmente desarrollar ese potencial en su éxito a propósito de lo que me preguntaba acerca de los influencers ¿cachai? que los influencers tienen su éxito tienen su reconocimiento pero en el fondo muchos de ellos no saben ni siquiera dónde están parados ¿cachai? o del tremendo potencial que ellos tienen entonces tienen que de alguna manera abandonar esa idea de éxito ese es el salto al vacío que tienes que dar para encontrar en ellos cuál es el verdadero valor que van a entregar yo te tengo una pregunta yo te tengo una pregunta porque ahí veo que hay un no si se entiende y tengo una pregunta bien interesante porque ya hemos hablado de las personas que ya tienen éxito pero ¿cómo le transmites o por qué tú estando en un lugar cómodo y exitoso tomas la decisión de tomar una fórmula ya ganadora y cambiarla por una distinta? ¿cuál es? ¿por qué hacemos ese cambio? ¿por qué debería ser? ¿por qué debería buscarlo? estábamos incómodos yo en mi agencia estaba incómodo me sentía un vendedor de baratijas porque lo que hacíamos nosotros en nuestra agencia que se llamaba creativa era desarrollar promociones raspe y gane un regalito con un pack de productos entonces yo me sentía un poco sucio de que generar consumo por consumo yo sentía que podía aportar mucho más valor que simplemente hacer campaña con estrategias de venta para conectar con los compradores entonces eso fue mi determinación hubo algo ahí que me sedujo que yo no entendía muy bien yo soy muy intuitivo sé las cosas por intuición todo lo que hago lo hago de manera intuitiva y me lleva a lugares increíbles y esa es esa rebeldía si tú me preguntas ¿cuál es la clave para realmente poder sacar tu máximo potencial y llevar a construir algo que sea relevante inspirador tener esa rebeldía es rebelarse contra la estructura contra tu propio éxito a veces tu propio éxito es el principal motivo de no desarrollo de tu potencial un éxito menor puede limitar ser un transformador del mundo por estar pegado en pequeñas cosas y tu idol brand y esto es una pregunta que creo que no pude responder con el libro solo ¿es estática o va cambiando a medida que tú vas cambiando? es súper dinámica yo tengo 300 versiones de mí mismo a mis 53 años uno va creciendo evolucionando va teniendo intereses distintos va mirando la vida de una manera distinta va valorando cosas que antes no valoraba y se va desprendiendo de cosas que antes se generaban apego por eso es muy bonito la dinámica de este canvas de esta estrella estratégica porque en el fondo una vez al año uno debe ir aplicándose porque uno va uno se va transformando y esa es la idea finalmente esa es un poco la aventura humana ¿y ahí cómo transformar o cómo se traduce esto en consistencia de marca o no es necesario buscar una buena idea tener consistencia de marca? bueno la consistencia de marca es que también las marcas tienen que crecer también las marcas tienen que evolucionar un famosillo de un reality show también puede ser una marca y dure 15 minutos ¿cachai? y hay otras marcas que se llegan a convertir en marcas que se quedan por la eternidad porque han tenido la capacidad de reinventarse una y otra vez ¿y tú ahí tienes algún hábito recomendación sistemática estrategia para que las marcas puedan identificar cuándo tienen que reinventarse y cuál es el proceso? básicamente siempre tiene que ver con quién le da valor a esa marca siempre estar conectado con ese otro ¿ya? ¿y cómo identificas que el otro ya no está conectado con tu marca? bueno ¿es solo ventas? no tú tienes que tener todos los canales de comunicación para escuchar y conversar muchas empresas ni siquiera quieren conversar con el otro porque tienen miedo a que les digan todo lo malo que ellos ya saben que tienen pero hoy día si se construyen las marcas se construyen desde una honestidad férrea desde una verdad cada marca tiene que levantar una verdad y bueno y también tal vez las marcas no todas las marcas tienen que durar para siempre van a tener su ciclo tuvieron la oportunidad de aportar en algún momento determinado pero de repente el mundo cambió y tuvo otro otro enfoque otro interés si no todavía estaríamos yendo al blockbuster ¿y cómo se redefine entonces una marca de una persona si no es un camaleón como Madonna digamos? bueno no sé lo primero es que si tú si el objetivo o parte de la inspiración de ser una marca de un idol brand es ser honesto y ser verdadero y levantar tu verdad bueno seguir manteniendo esa honestidad a través del tiempo hoy día yo con mucho orgullo declaro que que fui un exitoso publicista pero ahora me autodeclaro como antipublicista y es otra otra versión de mí mira en fondo creo yo que aquí la clave sería como siempre estar creciendo y no decreciendo que vaya siempre sacando la mejor versión de ti y ir evolucionando con ese con ese con ese proceso y en tu camino esto de pasar de un publicista a un antipublicista hubo algún algún hito fue algún momento específico o fue más un proceso no yo creo que HBAIA fue mi momento bisagra un momento bisagra como dice mi amigo Carlos Núñez otro publicista destacado y que tiene cursos está metido en el mundo de la universidad en el mundo de la academia él habla del momento bisagra un momento bisagra es cuando hay un evento específico en tu vida que marca un antes y un después igual que una bisagra que pasáis con un portal pasáis de un estado a otro y el momento bisagra que a mí me cambió todo fue HBAIA yo creo que fue esa primera vez que los fui a ver bailar para conocerlo para conocer lo que estaba pasando con ellos en una discoteca en San Felipe y me acuerdo haber quedado absolutamente asombrado viendo todo este fenómeno que se estaba empezando a generar en Chile y posteriormente en toda Hispanoamérica ese fue un momento bisagra que a mí me dijo aquí esto o sea yo a esta micro me tengo que subir porque hay algo aquí que yo necesito aprender y ya estaba lo que pasó y por último como para ir cerrando el día de hoy te quería hacer una pregunta inversa hay muchas veces que las personas te preguntan qué hacer pero te quería contar lo contrario si yo fuese un estudiante recién egresado de la universidad estoy nuevecito en el mundo ¿qué consejos malos crees que normalmente recibe una persona así? ¿qué cosas hay que evitar? ¿cuáles son errores típicos? bueno yo creo que es lo que pasa que aquí hay un tema como cultural muy profundo yo creo que errores malos es seguir todas las indicaciones que he aprendido hasta ese día así de simple porque culturalmente estamos seteados para servir a un sistema económico estamos seteados para hacer muchas veces algo que ni siquiera queremos hacer le recomendaría preguntarse para qué hace lo que hace es decir la primera pregunta que era hacerse cualquier persona del ámbito profesional y en muchos otros ámbitos también ¿para qué hago lo que hago? ¿para qué me levanto en la mañana? ¿cuál es el sentido de lo que estoy desarrollando en términos de la carrera que estudié o el trabajo que estoy haciendo o que estoy buscando hacer? ¿realmente me veo ahí mi ser o ese grito interno ese valor único que cada persona tiene ¿está realmente puesto ahí? ¿o estoy cumpliendo solo un papel para recibir una compensación económica y ya ¿realmente eso va a sacar todo mi potencial o me va a dejar sumido en finalmente convertirme en una ficha de un juego que yo no controlo reglas creadas por otro cuando en realidad la invitación y eso lo está en el libro que estamos comentando es que en el fondo tú dejes de ser la ficha y te conviertas en tu propio juego con tus propias reglas que otras personas te sumen a tu juego para hacerlo crecer y eso ojo que no se trata de que yo ahora me convierto en el mastermind y ahora todos juegan mi juego yo también juego el juego de otros cuando pago carísimo podría haber a Roger Waters por ejemplo en su presentación de The Wall que hace que la Fiscalía de haber pagado no sé 200, 300 mil pesos para estar al frente ahí yo estoy estoy siendo una ficha del juego él porque me parece maravilloso me hace sentido colaborar para que eso crezca y yo voy a ser su principal recomendador pero cuando se trata de mí yo creo mi propio juego y si es atractivo otros se sumarán al juego que estoy ofreciendo ya sea desde la filosofía ya sea desde el producto que ofrezco ya sea de mi propuesta de valor en una universidad o en un mismo trabajo no todos tienen que ser emprendedores hay personas que les encanta trabajar para compañía o para otro bueno pero que saquen su mejor versión trabajando para otro que no estén al servicio de otro perfecto bueno Marcelo con eso te voy dando muchísimas gracias por haber venido el día de hoy a este episodio donde pueden encontrarte las personas que nos siguen en nuestro podcast como cuáles son las coordenadas para encontrarte en la red mira dos coordenadas si quieren ir a mi sitio web es Marcelo borlando con B alta marceloborlando.com y yo uso mucho instagram en realidad es lo que principalmente uso y mi instagram es arroba marceloborlando y si quieren encontrar los libros lo encuentran en todas las librerías está también en amazon está también la versión de este libro construyendo marcas con fans está en en audiolibro que lo grabé en miami con esta empresa fonolibro que es la clásica del autor en español y quedó increíble súper entretenida además le ponen como animación y cosas quedó muy muy entretenido entonces si a alguien le alata leer pero en el auto le gusta ir escuchando los libros les recomiendo que encuentren este libro en audiolibro bueno muchísimas gracias a todas las personas vamos a dejar los links de Marcelo en la descripción del podcast pueden encontrarlo en youtube en la descripción o bien en spotify en las notas y además les damos muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan semana a semana todas las personas que nos siguen en las redes sociales e invitamos a que hagan todos los comentarios nosotros vamos a reenviarle a Marcelo todo tipo de comentarios y preguntas sobre todo que le puedan hacer para que vayamos generando una comunidad muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy y muchas gracias a don Marcelo gracias Santiago feliz de participar de participar Gracias por ver el video.